Llegó el momento de llevarse la compra, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos lanza hoy su concurso de madres, de tal madre, tal hija, junto a Sonia López y Deddy Romero. Qué mejor ejemplo de madre e hija con herencia musical. Participa porque estarán regalando 10 premios de mil dólares en efectivo, 10 certificados de 250 dólares para compra y 7 certificados de spa para participar. Puedes visitar a cualquiera de los 38 Selectos a través de Puerto Rico y llenar el cupón explicando qué heredó usted de su mamá y ya está participando. ¿Qué heredé yo de mi mamá? Algo bien importante que mi mamá me enseñó de chiquito. Ella me llevó a la iglesia y luego yo no fui a la iglesia, pero se me quedó en mi corazón y lo que yo aprendí se me quedó para toda mi vida. Así que instruya al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que mamá, te amo. Así que ahí pues llena el cupón con eso. Tú puedes llenar y puedes comenzar a participar en Supermercado Selectos 100% Boricua. Muy bien, eso fue, muy bien. Bueno, ya yo tengo preparada a Eda. Eda, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde vienes, Eda? De Residencial Padre Nazario, Guayanilla. Guayanilla, muy bien. Yo pasé hoy por Guayanilla, por allí. Yo estaba en Mayagüez y pasé por allí, por Guayanilla, por allí. Oye. ¿Cómo es? Que tengo una foto contigo cuando fuiste a Guayanilla. ¿A Guayanilla? Sí. ¿Al casino de Guayanilla? A la plaza. A la plaza de Guayanilla. Muy bien, también fui. Mira, Eda, llévate esto para Guayanilla. ¿Qué tú crees? Dale para adelante y para atrás, mamá, para que veas cuánto pesa. Tómale el peso. Dale para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Mira, Eda. Necesito que caiga aquí. Si llega a caer aquí, te lleva a la compra para Guayanilla. ¿Está bien, mi amor? A la cuenta de tres, Eda. Ni muy duro ni muy suave. Que caiga aquí en el centro. ¿Está bien? Se va. Se va. Está todo el mundo ready. Jaycee, estamos ready. Adolfo, estamos ready. Todo el mundo dándole porra. Eda, Eda, Eda. Una, dos, tres. Suéltalo, Eda. Una, duro, duro. Ahí, Eda, dale otra vez que le diste poquito a poco. Dale duro, duro. Dale. Fue práctica, dale. Sin miedo. Sin miedo, Eda. Una, dos y tres. Dale, Eda. Ahí viene. Ahí viene. Ahí va, sí. Ahí va, sí. Ahí va, bien. Ahí viene. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Y, y, sí. Y, no, no, y, sí. Sí. Se lo llevó. Gracias. Se lo llevó Eda, Mago Ayanilla. Felicidades, Eda. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, y ahora, el que siempre nos sorprende, nos sigue sorprendiendo. ¿Qué irá a hacer hoy, señoras y señores? El Mago MC. Mago, dímelo. Eso es. Dímelo, Ale, dímelo, Ale, dímelo, Ale. Dímelo, 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 dímelo. Espérate, espérate, espérate. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo hizo? Aquí estamos, aquí estamos. Una barra. Mira, bienvenido. Ale, rápido, en lo que tú llegabas, voy a darle un saludo especial que se le pasó hasta a ti. Ajá. Es Dylan Orengo y su hermanito Yadiele. Ellos están aquí en el público, pero como quiera les damos un saludo especial y a su mami, Mari Angelí. Así que un saludo desde aquí. Están allí, pero un saludo para acá. Ahí estamos. Mago. Dímelo, vamos ready. ¿Tú eras bartender? Sí, yo era bartender. Y hoy, mira, me pusieron una barra aquí. Vamos a ser magia. Vamos a ser magia. Y tengo dos clientes aquí. ¿Tienes dos clientes? Mira, yo recuerdo, imagínate, tú vine a una barra y que hubiera un mago haciendo magia en la barra. Sí, de show. Pero la gente volvía y como que, mago, ¿qué es lo que hay? Venía con un pan ahora o venía con su esposa, con su familia para ver algo. Así que hoy voy a hacer algo. Dale. Tú vas a una barra y por lo general hay unos boques donde te pueden poner la cerveza o los jugos o las cosas. Pepe los pide siempre, dice. Es un boque, no hay nada. Dale, ¿lo puedes examinar? No, nada, nada. Entonces, vamos a utilizar tres líquidos con colores diferentes. Este va a ser rojo. Tenemos uno verde y tenemos uno azul. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! También tengo tres vasos. Alex, ¿hay uno ahí? ¿Me puedes dar ese vasito? Dale. Ok, son tres vasos plásticos, un boquet y tres sabores diferentes. Ok, entonces los vasos van a estar dentro del boquet. Ok. Perdón, llevo tiempo sin hacer esto. Los vasos no son dentro del boquet, los vasos están fuera. Espérate. Ok, entonces. ¿Verdad? Soy mago, ya no soy bartender. ¿Ya qué puedo hacer? Entonces, está bien. Tres vasos. Ajá. Alex, cualquier color, coge uno. El azul. El azul. Azul primero. ¡Wow! ¿Ya? Ya. Ok. Ale, lo puedes tapar por ahí. Dale vueltita. Pepe, dime uno. El rojo. El rojo. ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡So! ¿Cómo lo hice? La propina era buena. La propina era buena. La buena. Entonces, tiramos un poquito de rojo. Poquito. Menos más. Menos más. Entonces, el verde. Está bien. Y vas a coger el verde inicialmente. Ok. Un poquito también. Entonces, tenemos tres líquidos mezclados dentro de el bucket. Esto es como si fuera algún tipo de sangría o algo que se mezclan. Pero imagina que tú vayas a un lugar, el mago eche tres sabores diferentes dentro del cubo. Sí. Y después, con los vasos de manera individual, saque cada sabor de manera individual. No, eso es imposible. Mira, 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 mira. No, no, no. Un vaso plástico. No, eso es imposible. Dentro del... ¿Cuál era el tuyo? El rojo, creo. El rojo era el tuyo. El rojo. El rojo era el tuyo. Ok, ok. Un vaso plástico. Dentro del bucket. Pepe, mira esto. Una, dos, tres. Y solo sacamos. Tú me dices. No. El rojo. Qué increíble. Cómo lo hizo. Gracias, gracias. Espérate. Alex, ¿cuál era el tuyo? El azul. El azul. Ponemos el vaso plástico dentro y sacamos solamente, solamente el azul. Entonces, por último y no menos importante, Ivana, ¿cuál era el tuyo? Verde. El verde. Y lo hacemos así para el frente para que todo el mundo vea. No. Mira, 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 mira. No. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mago, ¿dónde? Ese público lindo que está en casa que cuando escucha que viene el Mago salen corriendo. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Y aprovecho y les tiro un beso. Mago, ¿dónde te conseguimos? Fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, MagoMCE, 939-284-7175. Ahora que, mira, por ahí dijeron Las Vegas. Recientemente estuve haciendo magia en Las Vegas. ¿De verdad? Sí, estuve por Vega Alta y por Vega Baja. Estuvo lo tirante, lo tirante. ¡Tatín! ¡Lo tirante! Mira, Tatín. Además de Mago, ahora quiere hacer los chistes, Tatín. ¡Sí! ¡Ay! Estuvo muy bueno, Tatín. El aplauso para el Mago, brutal. Oye, yo voy a una... Mago. Mago. Ajá. No me voy a pausa. Llegó el momento esperado. Sábelo todo por 12.222 dólares, JD. Así me invito a Alex. Ya estamos listos. Las parejas están ready. Se elimina. ¿Y quién ganará esta semana? Esa es la pregunta. Por 12.222 dólares, Alex. Hoy hay tres parejas. Yonel, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Y tú? Andas con Keila nuevamente. Te pregunto para que la gente en su casa te conozca. Son... Hermanos. Hermanos. Muy bien. ¿Y son de qué pueblo? De Vega Baja. De Vega Baja. Por aquí tengo a Tamiara. Tamiara, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Andas con María, que es... Mi madre. Tu madre. Muy bien. ¿Y son de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Y por último, tengo a Jacqueline y tengo a María al micrófono. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y andas con Jacqueline? ¿Qué es? Mi mamá. Tu mamá. Que parece tu hermana. Ahí está. ¿Y son de qué pueblo? De Ciales. De Ciales. Muy bien. Adolfo. Ya esto se está acabando. Hoy, de ustedes tres, la que tenga menos puntos hoy se elimina y entonces me quedo con solamente dos parejas para terminar. Para mañana sea la gran final entre dos parejas. O sea, que hoy una de ustedes tres se va para su casa y no vuelve. Buena suerte a todos. Recuerden que van a tener 15 segundos para contestar luego que termine. Silencio total en el estudio. Queremos silencio total en el estudio para que sea justo para las tres parejas. Vamos a comenzar. Kaylee y Yonel con ustedes. Buena suerte. Vamos por 12.222 dólares. Los que ganan hoy van mañana ya directamente por los 12.222. Vámonos. Vámonos. Buena suerte. Vámonos. Stanley Kubrick fue un reconocido A pintor, B animador de televisión, C director de cine. Tiempo. Está letra C. Letra C. Correcto. Director de cine. Tamiara y María. Quien dirigió la película Taxi Driver, estrenada en el año 1976. A. Quentin Tarantino. B. Martins Scorsese. C. Francis Ford Coppola. Tiempo. C. Dice que la C y eso es incorrecto. Era la B. Vámonos. Jacqueline y María. ¿Cuál de las siguientes no fue dirigida por Steven Spielberg? A. The Godfather. B. Jurassic Park. C. Lincoln. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la A. Vámonos. Keila y Yonel. ¿Qué científico introdujo las luces al árbol de Navidad al público en la década del 1880? A. Nicola Tesla. B. Edward Johnson. C. Thomas Edison. Dale otra vez. Correcto. Tamiara María. Vámonos. ¿A qué hermanos se le atribuye la creación del primer avión? A. Los hermanos Wright. B. Los hermanos Lumiere. C. Los hermanos Spencer. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la A. Vámonos con Jacqueline y María. ¿Cuál de los siguientes inventores patentizó en el año 1886 el primer coche de tres ruedas y que funcionaba mediante combustión de gasolina? A. Alexander Winton. B. Carl Benz. C. Henry Ford. La B. Y eso es correcto. Próxima. Seguimos. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad romántica? A. Camuy. B. Dorado. C. Loiza. Tiempo. A. Letra A. Letra A. Camuy. Y eso es correcto. Seguimos. Tamiara y María. ¿A qué municipio se le conoce como cuna de grandes artistas? Aumacao, Benaguabo, Semaunabo. A. Leía dice que la A y eso es incorrecto la B. Jacqueline y María. Vámonos. ¿A qué municipio se le conoce como ciudad samaritana? A. San Lorenzo, Benzangermán, C. Santa Isabel. La C. Incorrecto, era la A. Seguimos. Kelly Yonel. ¿Qué actor puertorriqueño interpretó a Pedro Knight en la serie de Telemundo inspirada en la vida de Celia Cruz? A. Shaleen Ortiz. B. Alexson Dupre, C. Modesto Lassen. Dale, gracias. Correcto. Seguimos. Tamiar y María. Tamiar y María. ¿Cuál de las siguientes actrices protagonizó la telenovela de Telemundo, Sin Seno No Hay Paraíso? A. Carmen Villalobos. B. Laura Londoño. C. Gaby Espino. Tiempo. A. A. Correcto. Jacqueline y María, vámonos. ¿Cuál de las siguientes telenovelas de Telemundo fue protagonizada por la fallecida actriz venezolana Mónica Speer? A. La impostora. B. Al otro lado del muro. C. Flor Salvaje. Tiempo. La C. La C. Correcto. Seguimos. Vámonos. ¿Qué zona de la República Dominicana limita con Haití? A. Oeste. B. Norte. C. Este. Tiempo. La letra A. Correcto. Seguimos. Tamiar y María. Vámonos. ¿Cómo se llama el canal que separa a la República Dominicana de Puerto Rico? A. Canal de Otranto. B. Canal de La Mona. C. Canal de Canal San Jorge. Tiempo. B. B. Tiempo. Correcto. Vámonos. Jacqueline. Y María. ¿Cómo se llama el actual presidente de República Dominicana? A. Hipólito Mejía. B. Luis Abinader. C. Leónel Fernández. Tiempo. la ve la ve y eso es correcto muy bien seguimos vámonos con jonel y keyla en qué estado se encuentra el museo salón de la fama del béisbol a massachusetts de washington c new york tiempo la letra b incorrecto era la c nueva york seguimos también harí maría cómo se llama el premio que se entrega el jugador más valioso del superbowl la marjón trophy b pitt rossel trophy c joe burro trophy sí sí incorrecto era la vez seguimos jacqueline y maría cuál de los siguientes atletas es reconocido por la gimnasia a daniel leyva b caw y leonard c gary hall tiempo la c la c y eso es incorrecto era la a seguimos keyla y onel vámonos de con cuántos países limita argentina a 3 b 2 c 5 dale gracias correcto 5 muy bien también a maría vámonos cuál es el punto más alto de argentina a monte piscis b a concagua se nevado ojos del salado tiempo b dice que la b y eso es correcto muy bien seguimos ya que leen y maría qué día se celebra en argentina el día de la independencia a 25 de mayo b 9 de julio c 17 de agosto tiempo la 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 y eso es incorrecto era la b 9 de julio nos vamos con keyla y onel vámonos con qué apodo era conocido ades a el demonio b el invisible c el amable tiempo la letra él dice que la letra a el demonio y eso es incorrecto era la b el invisible seguimos tamiara y maría vámonos cuántas musas había había según la mitología griega a 7 b 9 c 11 tiempo ella dice que la b 9 y eso es correcto seguimos jacqueline y maría madre e hija dice con qué nombre son también conocida las tres gracias de la mitología griega a carites b erineas c meliades tiempo la la c la c y eso es incorrecto era la a se acaba de cavar el tiempo significa y quiero que le doy un fuerte aplauso con la he hecho súper bien jacqueline y maría no van a estar con nosotros lo hicieron muy bien las que van y los que van por los 12 mil 222 dólares mañana jonel y keila y también a rey maría muy bien jacqueline maría gracias por haber estado con nosotros excelente chica chica chico chica los veo mañana vamos por los 12 mil 222 dólares yo voy una pausa vengo ya esto es puerto rico gana que estamos en vivo lo próximo es el open talent show no te quite puerto rico gana dímelo pepe ahí 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 está el carro cero millas le gusta el queso